Tengo el placer, no el gusto, el placer de tener al fiscal de Quintana Roo, al licenciado Oscar Montes de Oca, aquí en mi casa, su casa, la casa de mis hijos. Vamos a brindar con un cafecito cubano. Un placer. Al contrario, gracias por la invitación. Usted sabe que estoy haciendo aquí todas mis entrevistas aquí en mi finca, Casa Celeste Mexicano, y la verdad es que no podíamos dejar pasar esta oportunidad de entrevistar al fiscal de Quintana Roo, un personaje que, como todos los, creo que todos los fiscales en el país suelen de pronto ser muy cuestionados. Algunos quizás no los quieren. Pero su posición no es para ser amado, ¿verdad? Claro, no, no. Precisamente somos los más admirados, ¿no? A lo mejor el Secretario de Desarrollo Social, pues eso sí todo el mundo los quiere, ¿no? Sí, claro, porque todos quieren su lana, la lana de los programas de gobierno. Aquí sí damos autos, pero de vinculación. Oiga, no se le conoce precisamente ese ánimo carismático, ¿no? ¿No le es difícil de pronto tratar con gente que quiere jugar sucio? Pues siempre en todos los medios, en todos los rubros, en todos los gremios hay personas buenas y malas, ¿no? Y aquí, pues, no hay la excepción. En los temas de procuración de justicia hay tratos con personas, ¿no? Muy bien intencionadas. Algunas otras sí son transparentes, ¿no? Y eso es lo que te da gusto todavía encontrar gente. Y que son la mayoría, ¿no? Que son bien intencionadas, de palabra, que la cumplen. Claro. Y eso es muy importante en el trato con las personas en todos los lugares. Lo que está claro es que usted no viene a un concurso de popularidad. Así es, ¿no? Vengo a realizar el trabajo de procuración de justicia, a combatir el delito, y es difícil a veces hacerlo. ¿Cómo le ha ido con la barra de abogados en Quintana Roo? Porque usted no es como tal un quintanarroense. Muy bien, al principio había algo de resistencia a aceptar un fiscal de fuera. Sin embargo, pues, he hablado con todos ellos, con todas las dirigentes y los dirigentes, y llevamos una buena relación de intercambio de temas jurídicos, de convivencia a veces, de acercamiento principalmente, y de transparentar todos los procesos legales. Hay muchos que se quedan atorados ahí por cuestiones de falta de comunicación, pero logran destrabarse cuando hay diálogo, hay un entendimiento, y eso es lo que da confianza a la ciudadanía, y más a las barras de abogados para acercarse a uno, y que sea una fiscalía de puerta abierta donde puedas tratar los temas de manera correcta y de manera fluida. Si alguien pide una cita con el fiscal, ¿cuánto tiempo tarda en que se la conceda? ¿O en qué depende de que se la conceda el fiscal? Bueno, tengo una agenda cargada a veces, trato de recibir a todos, dependiendo del asunto, a veces sí amerita verlo directamente. En otras cosas, pues, ya lo delego con los vicefiscales o con los fiscales directamente, con los agentes del Ministerio Público. En fin, tratamos de ir solventando todo eso, que no se quede detenida los procesos penales, y mucho menos cuando hay víctimas que en verdad están muy afectadas. Esos son los que doy más atención, doy más prioridad, estoy mucho más atento y le doy seguimiento a ello. Hay una morgue, ¿no? Una morgue, tengo entendido, con un sobrecargo de cadáveres sin me identificar. El Servicio Médico Forense tiene aproximadamente 720 cuerpos sin identificar. Están ahí, pero afortunadamente ya está en construcción el Panteón Forense. ¿Qué se le iba a preguntar? Ya iniciamos las obras, esperemos que en tres o cuatro meses esté la primera etapa. ¿Eso es el recurso del que le otorga el Estado a la Fiscalía? La Federación. En este caso, la Federación nos dio los recursos y ya empezamos a construirlo. Y, pues, en fin, esperemos que en tres meses ya podamos desahogar este Servicio Médico Forense que está saturado para conservar esos cuerpos de manera adecuada, como lo exige la norma. Técnicamente van a estar en lugares de mayor conservación para que en su caso algún día llegue algún familiar y pueda identificarlos a través de las técnicas que existen. Quintana Roo ha tenido procuradores cuando era procuraduría. Bueno, usted es el segundo fiscal. De alguna forma, otra, han tenido diferentes personalidades, ¿no? Es decir, cada fiscal, cada procurador marcó su personalidad. Usted no es muy dado a dar entrevistas, a ser protagonista de la nota. ¿No considera que eso le ha afectado en su imagen? Es decir, que no le permite defenderse de las opiniones o las críticas. Bueno, soy el tercer fiscal, ¿eh? Y un interino. Ah, sí, es cierto. No me acordaba de Miguel Ángel Peche. Así es. No me acordaba. Pero, mira, cada quien yo creo que tiene su estilo, ¿no? Y como bien decías al principio, pues no vengo yo a un concurso de política o de... De popularidad. De popularidad, ni mucho menos. No es mi intención. Mi intención ha sido trabajar. Yo empecé desde abajo y he llegado hasta ahora aquí. Y finalmente lo único que te da confianza, lo que te da seguridad, es hacer tu trabajo, ¿no? No tiene caso estar en varias entrevistas o estando de protagónico cuando tienes un cochinero por acá o no has cumplido con tu trabajo, ¿no? No, que además hay otros que tienen que dar las cuentas de lo que están haciendo, ¿no? O sea, hay ministerios públicos, hay un aparato de prensa de la fiscalía, ¿no? Que tiene que reportar. Así es, sí. Finalmente hay una dirección de comunicación social porque sí es parte muy importante comunicar lo que está haciendo la fiscalía. ¿Cuáles son los avances en las investigaciones? Pero pues no, no es mi idea estar en el protagónico, ¿no? Claro. Bien, nosotros como periodistas sabemos de dónde viene Óscar Montes de Oca. Pero la ciudadanía en general, los que nos están viendo, no. ¿Cómo conoció a Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo? Ajá. Yo lo conocí, estoy hablando de 2014, 2015. Yo siendo subprocurador de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y él era subsecretario de la Secretaría de Turismo Federal. De la Federación, sí. Nosotros teníamos una oficina precisamente en esas instalaciones de la Federación con la finalidad de que cualquier turista pudiera presentar una denuncia en esas oficinas de la Secretaría de Turismo. Ahí empezamos a tener intercambios primero institucionales. Posteriormente ya establecimos cierta amistad y ahora que yo iba a terminar y ya iba a concluir allá en la Ciudad de México, que fue en 2018, se abrió la posibilidad de que llegara un fiscal que no fuera de Quintana Roo. Entonces, pues, vine, presenté mi documentación, cumplí los requisitos y pues aquí estoy desde hace tres años. Que eso es lo curioso, ¿no? No sé si el gobernador le compartió la idea del por qué alguien de fuera y no de adentro. Mira, te voy a decir algo. Yo no hubiera sido fiscal si hubiera nacido aquí. En verdad, porque o dejas pasar todo, te escondes o ahí estás porque tienes temor a qué. Y es válido, es justificable que ataquen a tu familia, ataquen a alguien, a tus seres queridos, ¿no? Tendrías toda tu red familiar descubierta y de una forma imposible para darle cobertura en temas de seguridad. Entonces, eso es lo que pasaría en mi caso. ¿Usted vino en paquete con Capella o fue muy independiente y aquí fue donde tuvo que coordinarse? Yo lo conocí aquí, no lo conocí antes. No lo conocí antes. Yo llegué el 12 de diciembre de 2018, fue mi nombramiento. Y abocando un poco lo que me comentabas, lo que sí es que tuve 23 votos de los diputados de 25. Entonces, creo que hubo aceptación, al menos en lo que, cuando yo llegué, ¿no? En estos dos puntos, hay que decir al auditorio, Alberto Capella fue secretario de Seguridad Pública y que viene también de fuera, en el estado de Quintana Roo. Y en el segundo punto, el fiscal Óscar Montes de Oca fue propuesto ante el Congreso, que el Congreso del Estado, en la decimoquinta legislatura, fue quien aprobó su asignación, ¿no? Como fiscal. Así es, se inscriben todos los que quiera, el Congreso escoge a 10, los manda el gobernador, el gobernador baja una terna, y ahí ya los tres comparecimos ante el Congreso y ya se hace una votación. ¿Y no le incomoda un poco que tuvieron que reformar la ley para que usted pudiera ser el fiscal? Bueno, no creo que haya sido así. Se reformó, yo creo, con una visión distinta, ¿no? No precisamente que llegara Óscar Montes de Oca, ¿no? Yo creo que ya tenían la visión y habían advertido este obstáculo, ¿no? Era como una visión, ¿no? Como un plan de decir, a ver, la única manera de que podamos tener un fiscal de fuera que pudiera representar los intereses de la justicia y no los intereses de los quintanarroenses coludidos, digamos, con la corrupción, es reformar la ley, ¿no? Así es. Ese fue el entendido. Y es en varios estados que ha sucedido así, ¿no? No exactamente en Quintana Roo, sino que en varios estados han surgido, han tenido que reformar la Constitución para que llegue un fiscal de fuera por estas cuestiones de que, no por ser el amigo, no por ser el pariente o el compadre, ¿no? No, sino que alguien que tenga que funcionar, apartando todo esto que tú dices, el amiguismo, el compadrazgo, pero también el temor que se tiene de ser del local y que puedan atacar a alguien de tu familia, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y esa visión la tuvo el Congreso en ese momento, también el Ejecutivo y me imagino que también el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuántos vicefiscales en Cancún ha tenido? Son cinco, cinco vicefiscales, los que tenemos dos mujeres y tres hombres. Pero hay uno en particular, ¿no? Marco, que quedó en lugar de, bueno, mejor dicho, Amaya quedó en lugar de Marco, ¿no? Sí. ¿Por qué ese cambio, que es el más directo, ¿no? El fiscal directo, por decirlo de alguna forma, no sé cómo se le diga jurídicamente. Ajá. Bueno, el que está más cercano es el que está responsable de los procesos de aquí del norte del estado. Y más de Benito Juárez. En Benito Juárez tienes el 50% del trabajo de la fiscalía. Sí. El otro 15% está en Playa del Carmen y el otro 15% en Notompeblanco y lo demás ya se dispersa en los demás municipios. Pero la mayor carga de trabajo está aquí, por eso es que el fiscal de aquí es el que más reconoce uno, uno identifica más. El que más identifica, claro. Ajá. Pero Marco tuvo unas situaciones ahí familiares, tuvo que regresarse a la Ciudad de México. Maya estaba en Notompeblanco y ya lo trajimos para acá y eso nos dio oportunidad de nombrar a Estela Labastida, que es quintanarruense, es originaria de aquí, es chetumaleña y está haciendo un extraordinario trabajo allá en Chetumal, en la zona sur. Está Estela y ha dado muy buenos resultados, ¿no? Contrario a lo que decían que llegamos mucho chilango, ¿no? Llegamos como 30 nada más y ya se están llenos, ¿no? Pero bueno, ya eso, este proceso de aprendizaje y de adaptación nos dio oportunidad de identificar a varios talentos aquí en Quintana Roo, personas muy valiosas, mujeres la mayoría, casi el 50% de personal en la fiscalía son mujeres. Hoy en la mañana estaba hablando de una antropóloga que tenemos aquí que obtuvo un premio nacional en temas de antropología humana y también tiene una tesis doctoral que está concursando en Italia para un premio. Es una persona que es valiosísima para la institución. El nivel ha subido en materia de capacitación académica. Y es el personal que cuidamos. Entonces, lo que no hay que perder de vista es siempre la técnica y la capacitación. Esos son los principales rectores que manejan la fiscalía en tema de su capital humano para poder tener investigaciones de excelencia, investigaciones sólidas, investigaciones que puedan sostenerse y lograr una sentencia condenatoria. Ahora, ¿qué temas pendientes existen añejos? Por ejemplo, me acuerdo del tema del Blue Parrot en Playa del Carmen cuando Cristina era presidenta de Solidaridad y que no sea esclarecido hasta donde tengo entendido. Están algunos temas ahí más. ¿Qué temas pendientes le mueven más a usted para decir, antes de que yo termine mi periodo, quiero que queden bien esclarecidos? Lo que más buscamos es que estén ya todos conformados, que estén sistematizados, que estén los protocolos ya bien asentados, que el personal esté capacitado. Si logramos eso, vamos a tener una fiscalía, como decía al principio cuando llegué a mi administración, a lo mejor no vamos a ser la mejor, pero sí vamos a estar en las cinco mejores del país. ¿Cuándo va a pasar la fiscalía a ser más digital que de papel? Pues ya estamos en eso, tenemos muchas cuestiones ya digitalizadas. Primero, cuando yo llegué ni siquiera estaba, no había conectividad de computadora a computadora, no teníamos ni siquiera un sistema todo conectado del sur, no se comunicaba con el norte y de aquí incluso las oficinas, teníamos unas oficinas por todos lados y todo se trabajaba en Word, ahora ya no, ya está todo sistematizado en el sistema, donde te permite iniciar tu carpeta de investigación y ahí bajan todos los datos. Por ejemplo, tenemos 105 reactivos o campos que son llenados obligatoriamente por el Ministerio Público y eso nos permite sacar una estadística y ya la hace confiable para cualquier dato que tú pidas, ya ahí se va extrayendo de manera automática. Por ejemplo, algo tan sencillo, así tan simple y tan sencillo, el acta de antecedentes no penales. Ah, no estaba. Ahora ya... Ya está sistematizado, pero siguen haciendo filas para ir a sacarlo. Siguen haciendo filas nada más para ser entregados. ¿Por qué no se puede entregar con un sello digital? Porque muchos no usan computadora, muchos deciden ir de manera presencial. Pero hay que hacer internet, o sea... Yo sé, pero son gente que decide ir ahí a la oficina. Pues es decir, uno sí puede descargar... Puede descargarlas en tu computadora y todo. Ajá. Pero no lo hacen. Incluso estábamos viendo mandárselo al propio empleador. Eso sería genial. Pero ya tenemos código QR para evitar falsificaciones. Sí, claro. Hay códigos QR y hay sellos digitales, que son dos entes que pueden ayudar a digitalizar todo. Así es. Todo, absolutamente todo. Ahora tenemos ya la denuncia en línea. Puedes entrar y iniciar tu denuncia. No en todos los delitos, por supuesto, puedes denunciar un secuestro en línea, ¿no? Pero algunos delitos, robos sin violencia, fraudes, abusos de confianza, esos puedes denunciarlos en línea. Lo que antes no había. Y ahora ya tenemos, por ejemplo, puedes tú consultar tu carpeta de investigación desde tu computador. Ah, genial. Nada más con el número del expediente, ¿no? Te damos un NID. Tú nada más debes de autorizar desde un principio con ministerio público decir, autorizo a mi abogado y yo te doy tu NID y ya tú eres responsable de ese número. Y desde ahí puedes estar viendo cuáles son los avances de tu investigación en tu carpeta. Ah, está genial. Eso evita corrupción. Sí, por supuesto. Evita que haya sustracción de expediente, que te cambien las cosas. Todo eso que cuando llegué era espantoso. Sí, y en lo que tenemos que avanzar muchísimo, sobre todo, ¿no? Para quitar un poco la carga burocrática y aprovecharla, obviamente, la era digital. Así es. Ahora tenemos un área de inteligencia. No teníamos... Para allá iba. No teníamos área de inteligencia. El policía era reaccionario. Ocurría un evento y ahí iban todos como... Espérenme, no es nuestra función. Esa no es la idea de una policía de investigación. La policía de investigación debe estar haciendo trabajos de inteligencia y trabajos de campo. Luego conjuntarlos y los bajas ya a los operadores para ejecutar las acciones. Por ejemplo, hay un área cibernética que esté revisando Facebook, por ejemplo, donde mucha gente sube cosas... Hay delincuentes que de pronto suben fotografías con su arma y que se puede identificar y capturar al momento para saber de dónde obtuvo esa arma, si tiene permiso o no, etcétera, etcétera. Mira, sí tenemos una policía cibernética, pero esta función la hace más seguridad pública porque tiene más operadores. Como prevención. Sí, nosotros tenemos pocos. Nosotros ya damos seguimiento cuando vemos que en una carpeta de investigación, por ejemplo, violencia digital, ahora que tenemos, presentas tu denuncia, entonces damos asesoría a la víctima, le decimos qué datos debe de tomar de las páginas y ya le vamos dando seguimiento. Esa es la función que tenemos. Pero debería de ser algo que maneje la fiscalía. Finalmente estamos conjuntados y hay mucha comunicación y coordinación con ellos. Cuando ellos también detectan, por ejemplo, una página donde haya trata de personas o pornografía infantil o algo, ellos nos lo pasan a nosotros y ya nosotros le damos el seguimiento. Por ejemplo, el C5, y creo que también existe el C4, no sé si se desapareció a partir del C5, no estoy muy seguro, pero el C5 tiene injerencia a la fiscalía. Toda. Totalmente. La comparten con seguridad pública. Sí, la compartimos. Es la herramienta tecnológica que nos ha permitido resolver casi todos los casos más emblemáticos o que más han marcado a Quintana Roo en el último año. Las cámaras te sirven para cuatro momentos. Uno, el primero, es para el efecto inhibitorio. Cuando tú ves una cámara en algún lado o algo así, pues el delincuente utiliza el principio de oportunidad, es decir, lo más fácil es para donde se va, ¿no? Claro. Tú tienes diez casas aquí, nueve tienen cámaras, y una no se va a meter a la que no tiene cámaras, ¿no? Entonces, ese es el primer efecto. El segundo efecto que tienen es la flagrancia. En el momento en que se están robando un carro, se están asaltando a una persona, pueden estar los monitoristas viendo ese momento y de inmediato llegan las patrullas con una capacidad de respuesta de dos a tres minutos. El tercer momento, y que es el más importante para la fiscalía, es el de investigación. Imagínate, guardan imágenes de 30 días, las cámaras. Entonces, puedes revisar. A lo mejor no captó el momento en que se cometió el delito o que había una persona, o si te dicen, mira, había un carro azul, antes revisa las cámaras y detectas el vehículo que estuvo ahí estacionado antes. Entonces, y te vas regresando de dónde salió, cuál fue la ruta días anteriores, como también posteriormente. Imagínate ver para dónde se fue, por dónde se fue. A lo mejor no está cubierto toda la ciudad con cámaras, pero sí puedes establecer perímetros de búsqueda ya después. Y si estás buscando un carro azul, pues a lo mejor vuelas drones o ya tus policías de campo y ahí vas, ahí vas armando el caso y eso es lo que permite que ubiques a todas las personas. Por eso las cámaras son muy importantes. Y el cuarto momento es el de la prueba ante los juzgados. Tú llevas un video y pues, ya que puede ser el infractor o el que participa en el delito. Claro. Y ahí está, lo estás viendo, ¿no? Entonces. Y todas esas cámaras y todos esos videos sirven como elemento de prueba ante el juez. Nada más que habrá que cuidar la cadena de custodia, cómo lo recolectas. Tiene que ir la cadena de custodia, es un sistema de registro. Si tú, policía monitorista, me lo das a mi policía de investigación y yo lo meto a la bodega de evidencia y todo es correcto ese procedimiento, ¿no? Y cuando lo llevas al juez a probar, pues también tienes que hacer todo ese tipo de registros. Claro. Esto es para evitar que lo cambien o que pongan otra cosa, no lo sé. Entonces, precisamente acaban de capturar a 11 elementos, 11 personas. Y me llamó mucho la atención que en el boletín que se difundió, se decía que hubo una investigación previa. Tuvo que ver el C5 en eso, supongo. Sí, sí, cómo no. Nosotros empezamos a ver cómo el comportamiento delictivo respecto a ciertos homicidios y cómo hay un patrón ahí en los mismos, en este caso en las víctimas, entre otras circunstancias que revisamos, las zonas, los horarios. En fin, son varias cuestiones que se van analizando y vamos determinando que se trata de una misma banda. En fin, la cercanía de los lugares donde hacen los hallazgos, entre otras cosas, es lo que nos permite a nosotros, entonces, empezar a revisar las cámaras, empezar a hacer el análisis correspondiente con tu área de inteligencia. Y eso determina a estos sujetos, ya los teníamos ubicados en otro domicilio, pero no llegaban ahí todos, llegaba uno u otro. Entonces, tuvimos que mantener la operación un poco hasta que se descubrió esto. Pero esto lo hicimos con Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, con la Guardia Nacional, con la Policía de Quintana Roo. O sea, fue una cooperación completa. De todos. Hay una cooperación, una colaboración, una coordinación impresionante, pero lo principal es la confianza. Lo de la fosa clandestina, ¿fue una sorpresa? Técnicamente no puedes decir que sean unas fosas clandestinas, sino que simplemente abandonaban los cadáveres y ya la vegetación se encarga de irlos cubriendo la tierra, en fin, con el paso del tiempo. O sea, los asesinaban y los dejaban ahí en el... La fauna. Trataban de esconderlos en áreas verdes, en áreas selváticas. Eso sí lo hacían. Ponían montículos de piedras o algo así, ya ahí para disimular un poco. Pero nosotros teníamos ya ubicados, ya habíamos hecho el hallazgo de tres cuerpos en enero, si no mal recuerdo. Y luego lo oeste lo pudimos vincular con otro homicidio que hubo en septiembre. Y ya teniendo estos sujetos, pues también previo autorización de un juez federal, hicimos las extracciones de los celulares y ya encuentras mucha información ahí. Entonces eso nos permite a nosotros... Y hay datos que aunque los borres, salen con la tecnología que tenemos. Y ahí mismo encontraron el hecho de que estos personajes que detuvieron, por decirlo de alguna forma, pertenecían al cárter Jalisco Nueva Generación. Sí, ellos lo dijeron de inmediato. Inmediatamente. Inmediatamente y también su forma de operar. Mira, este cártel manda gente, están tres, cuatro meses, que es el promedio que nos tardamos en detenerlos, ¿no? Entonces, mandan, los detenemos, nos baja incluso la curva, la incidencia delictiva, y a los dos o tres meses otra vez empiezan a hacer, son cíclicos. Entonces eso nos permite estar muy alentos. Y todo esto ya lo hemos aprendido también con las áreas de inteligencia de Marina, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, pues nos permite... ¿Qué tan arraigado está ese cártel en Quintana Roo? No es mucho, pero sí llegan y causan muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas, ¿no? Son personas sumamente violentas. Operan en forma de comando. Y no les importa privar de la vida a las personas con el menor de los cuidados, ¿no? ¿Es el cártel que más lata le ha dado, por decirlo coloquialmente? Todos, todos son... Pero estos sí, en cantidad son más, ¿no? Pero con una persona que desaparezca o con una persona en la cual priven de la vida es muy lamentable, ¿no? Sí, por supuesto. Que no debería suceder, pero sí tenemos en temas de homicidios una reducción de diciembre, enero y febrero del 20 al 30%. En Quintana Roo, desde 2018 para acá, que no teníamos una dirección de informática como ahora se tiene, que es auditada incluso, déjame presumirte, por el INEGI, por la Fiscalía General de la República, por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de la República, y en minuto a minuto, ¿eh? O sea, como así lo estamos informando, está llenando el Ministerio Público, así se están enviando todos los reportes a estas autoridades de la incidencia delictiva. Entonces, me regreso a la pregunta, teníamos de 50 a 60 homicidios mensuales promedio en todo el Estado. Ahora estamos cerrando en 45, 40, en estos últimos tres meses. Esperemos que marzo no sea la excepción y también ya vayamos creando tendencia en temas de homicidio, ¿no? O sea, el trabajo ha sido más de inteligencia que un trabajo burocrático, por decirlo así. Exacto. Y el trabajo de inteligencia lleva mucho tiempo. O sea, no se traduce a un año, a meses o a semanas, sino que tiene que tener un espacio muy amplio conforme se van dando resultados, ¿no? Bueno, esto que te platico yo en cinco minutos es un trabajo de 10 personas casi las 24 horas. Todos los datos tienen que ir viendo, revisando, si todo, hasta ir armando las estructuras criminales, ir armando, identificando zonas de riesgo, horarios críticos, perfil de la víctima, perfil del victimario, patrones delictivos, todo eso es lo que vamos construyendo y todo eso lo vamos compartiendo. No solo se lo queda a la fiscalía, lo compartimos con seguridad pública. Decimos, hey, mira, ya en aquella zona está ocurriendo esto. Que ellos también tienen su área de inteligencia, sus áreas de análisis, ¿no? Pero cuando la compartimos con ellos y también Sedena y también Marina y también Guardia Nacional aportan toda esta información en mesas de inteligencia que tenemos todas las autoridades, se forma un solo producto y ese producto lo bajamos a mesas operativas que también están todas las autoridades federales y las locales y eso es lo que nos permite operar de manera más efectiva. Sí, porque cuando, yo supongo que esas 10 personas son de su absoluta confianza. ¿Sí? Sí, son de absoluta confianza. Porque incluso personas de esta índole ni siquiera deben aparecer en escena, ¿no? No. ¿De otra manera no podrían trabajar así? Incluso no se recomienda que las conozcan tu mismo personal. Exactamente. No están juntos. Y trabajan obviamente en un área muy distinta. Muy distinta a la fiscalía. ¿Así se debe trabajar? Esa es la recomendación, esa es la técnica y así lo exigen los procedimientos. Y eso nos obliga, y creo que a todos los quintanarroenses, por lo menos los que estamos pendientes de cómo se procura justicia, a entender por qué es la importancia de que cuando se hace un trabajo de inteligencia de esta índole, los fiscales no deben de ser usados como cuotas de poder sexenal. O sea, es decir, yo creo que si usted sería removido por el cambio de gobierno en el Estado, tendríamos que volver a empezar. Y se pierde todo ese trabajo que se ha hecho de inteligencia, de reforzamiento en todas las índoles. Esa es la idea de que las fiscalías sean autónomas, ¿no? Y duren periodos distintos a los de los gobiernos que están en ese momento administrando. Sí, efectivamente, yo le veo que cuando llevas esta dinámica de aprendizaje, de dirección, de política criminal, se ve interrumpida, obviamente, cuando alguien llega, ¿no? Claro. Y esa curva de aprendizaje, nuevamente, esto que yo te estoy platicando, cómo se mueven aquí, la delincuencia, cómo vas identificando, qué grupo está operando, dónde están operando, a qué hora están operando, pues me costó dos años, dos años y medio. No es algo fácil que llegues y ya me la sé, ¿no? Y más que no tenías procesos antes de información, dónde consultar, ¿no? No había un área de inteligencia. Pero 10 personas son muy pocas. Sí, son pocas. O sea, supongo que hay un proyecto para crecer esa área. Sí, ya está durando. Cuando hace un año, más o menos, año y medio, yo pedí al Congreso que me autorizaran 250 personas para poder, primero, integrar esta inteligencia y lo demás, pero principalmente tenemos 100 mil, que teníamos 100 mil carpetas de rezago. O sea, aparte, todos los días, todos los días iniciamos 120 carpetas de investigación que suman 45 mil aproximadamente al año. Imagínate traer un rezago de 120 mil carpetas de investigación. Entonces, esa era mi mayor apuración. No poder dar resultados. O atiendes el rezago o atiendes la operación diaria, ¿no? Y no puedes detener tú todos los procedimientos. Claro. Entonces, hemos hecho ahí malabares. Me autorizaron 100 personas, pero imagínate, 100 personas ya dispersas en el Estado, pues se te vuelven 3 o 2 en cada... Sí, claro, claro. Son 11 municipios. Sí. Entonces... Y de esos 11 municipios, si no me equivoco, por lo menos 4 o 5 son los que tienen mayor índice delictivo. Sí, como comentábamos hace rato, aquí está el 50% de la incidencia delictiva. Y aquí es donde están los 10. Lo ideal, ¿cuánto sería para que Cancún tuviera una inteligencia y un resultado fenomenal? Yo digo que si me apoyara a mí el Congreso con 150 elementos más, pero te hablo de peritos, de ministerios públicos y de policías. De esas tres áreas importantes, bueno, es la sustancia de la Fiscalía, habríamos mucho. 50 en cada área, yo creo que... ¿Cuánto es en presupuesto? Yo digo, para que lo pueda entender el televidente. Ganan 20 mil pesos cada uno, aproximadamente, unos 15, otros 20, pero la carga social también es muy importante, el pago de prestaciones y todo eso. Pero yo creo que valdría la pena, valdría la pena que se fortaleciera la Fiscalía con ello y el compromiso, desde luego, de nosotros. Es que la inteligencia es fundamental. Es fundamental, te ahorra mucho trabajo en todo. Mucho trabajo. Cuando tienes unos buenos analistas, cuando tienes unos buenos recolectores de información, que la clasifican, la analizan, y luego la difusión, pues olvídate, te ahorras muchos, muchas horas de trabajo en campo. Sí, y debe avanzar conforme a la ambición de cada quien, es decir, no solamente del fiscal, sino también del Poder Ejecutivo y Legislativo, que son los que, de alguna manera, pues impulsan esta presunta autonomía de la Fiscalía, ¿no? Debe avanzar en presupuesto y en proyecto. Hay que avanzar en materia biométrica para que se pueda precisamente terminar con este tema del papel. O sea, hay mucho papeleo todavía cuando ya existe la tecnología para que todo sea mucho más ágil. Sí, era lo que comentábamos al principio. O sea, primero la capacitación y la tecnología, ¿no? Claro. Eso lo estás capacitando y todo, pero deben tener las herramientas tecnológicas para potencializar todo, ¿no? Y eso te va a ir a la larga ahorrando que tengas más capital humano, ¿no? ¿Cómo es su relación con los candidatos? Digo, para no tener que estigmatizar a alguien. ¿Cómo es su relación con los candidatos que podrían ser el próximo titular del Poder Ejecutivo? Es buena la relación. Las dos, Mara y Laura Fernández, han sido presidentas municipales. Eso implica que hayamos tenido mucha comunicación. José Luis Pech. José Luis Pech. No conozco al senador. Creo que nos hemos saludado una o dos veces. Leslie Hendricks. Leslie Hendricks era diputada cuando yo llegué aquí. Ahí fue donde la conocí y he tenido dos o tres intercambios con ella. Yo creo que cualquiera... Ya la disculpó por no votar a favor de usted. No te comento, güey. Yo creo que ahora sí lo puedo decir. Dice, es que yo voté para que no llegara un fiscal de fuera. Claro, güey. Entonces tengo que ser congruente con eso, pero sí hubiera votado con usted. Perdóname, gente. No, y además se vale, ¿no? Es un criterio quintanarroense que, pues, finalmente lo tienen muchos, ¿no? Muchos quintanarroenses. Es válido, pero bueno, ahora, después de dos años, de acuerdo a la Constitución, ya te consideran quintanarroense. Entonces ya también yo soy quintanarroense. Claro, claro, claro. Y con Nibardo también tuvo trato. También fue presidente municipal de Lázaro Cárdenas, también tuvo trato con él. Es por ello que los conozco y intercambiamos. O sea, el fiscal se ha preparado para este nuevo gobierno. ¿Qué le presentaría a este nuevo gobierno para decirle, ¿sabe qué? Mire, no se trata nada más de que me quedan todavía seis años, sino que además yo no quiero pasarme seis años siendo el fiscal sin hacer nada o hacer lo mismo de siempre. ¿Qué proyecto toral le presentaría al nuevo Poder Ejecutivo para que pueda el legislativo apoyar y que en materia de Procuración de Justicia sea algo de primer mundo? Yo creo que se reduce a un solo concepto y que es disminuir los índices de impunidad. El delito siempre va a existir, ¿no? Es conducta humana finalmente. Simplemente venganza, ambición, celos, lo que tú quieras, ¿no? Y en las sociedades más idealistas existe el delito, ¿no? Lo que tienes que hacer y lo que se recomienda de acuerdo a los expertos internacionales, criminólogos de política criminal y todo, es reducir los índices delictivos al mínimo. Y ese es el compromiso que debe tener un fiscal. Claro. Reducir los índices delictivos. ¿Pero qué le presentaría al próximo gobernador? ¿Y al próximo congreso? Al próximo congreso, primero, mira, aportar más en el tema de presupuesto para adquirir más tecnología, para más capacitación y para tener unas oficinas más dignas, ¿no? Las de Quintana Roo apenas nos alcanzó a remodelar la primera parte, nos faltan remodelar otras. El edificio de Playa del Carmen está muy mal diseñado, pero tiene salvación porque es un terreno grande. Claro. Y fortalecer más las otras oficinas que tenemos en los alrededores, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando yo llegué, había oficinas que, en verdad, era una pena, era una pena tenerlas. Reflejaban todo menos ser agencias del Ministerio Público. Por eso se cerraron varias y todas las concentramos aquí en el edificio central. En Escaret, ¿no? En Escaret. Así es, pero eso sería nada más y yo creo que ir fortaleciendo estas dos partes de la capacitación y la tecnología, eso nos va a permitir hacer maravillas, disminuir la impunidad y ya está entendida como la falta de investigación, de persecución, de captura, de enjuiciamiento y de condena. Cualquiera de esos factores que falten, olvídate, no tienes efectividad y tienes impunidad, ¿no? Muy bien. ¿Se siente usted muy satisfecho por los últimos acontecimientos con las detenciones que ha habido? Sí, pero nada más nos dura un minuto o dos minutos. De fama, ¿no? El éxito, ¿no? Ya a los tres minutos ya pasó algo y ya uno anda ya en otros temas, ¿no? Pero siempre nos da mucho gusto, se lo celebramos. Y todos, ¿no? El secretario de sociedad pública, los encargados del almirante, el general, el coordinador de la Guardia Nacional. Siempre nos da mucho gusto, estamos en un chat todos y ahí estamos. ¿Cómo va el tema, por ejemplo, de esa explosión que hubo en un restaurante de Playa del Carmen? Vamos avanzando, pero es indudable que fue una explosión por acumulación de gas. O sea, ¿fue accidental realmente? ¿No tiene nada que ver con la delinquencia organizada? No, nada que ver, nada, nada. Fue un accidente, pero habrá que ver si fue por negligencia o un verdadero accidente, ¿no? Porque sí había reportes de los mismos empleados que estaban diciendo que olía mucho a gas. Incluso no los empleados, sino también los vecinos de ahí de los establecimientos reportaron que olía mucho a gas y no fue atendido de manera adecuada. Oiga, y entre estas usamentas que se encontraron en este autoyamado denominado fosa clandestina, ¿quién estaba la de Federico Luna? Sí, desafortunadamente se fue identificado ahí el cuerpo de esta víctima. ¿Empresario de seguridad privada y de Coparmex? Efectivamente, sí. Ya se hizo la prueba de ADN, salió ya positivo, se corrobora. También la víctima tenía unos clavos en alguna de las piernas y así se hizo la confrontación de radiografías que aportó la familia con radiografías que recabaron los peritos. ¿Usted lo conocía? Sí, sí lo conocía porque él formaba parte de una mesa de seguridad y normalmente nos convocaban a nosotros para platicar con ellos respecto a los temas de seguridad, precisamente. Pues sí, es que hay muchos temas que se podían tocar. Creo que no terminaríamos con una entrevista porque sin duda hay muchos actos delictivos en Quintana Roo. Puedo regresar por otro café. Podemos regresar por otro café. Muy bueno. Claro que sí. Y también por tequila, si quiere, aquí también tenemos tequila. No, porque estaría trabajando y entonces iba a decir... No, bueno... Mira el fiscal... Venga en su tiempo. Bueno, hoy es día de azueto, así que no pasa nada. La verdad yo estoy muy encantado con que haya venido. Creo que es muy difícil, vuelvo a repetir, que un fiscal, como incluso un titular de seguridad pública, pueda tener la popularidad o el cariño o la aceptación de la gente. Es muy complicado y está comprobado que quienes buscan esa popularidad, esa aceptación, terminan cayendo en esos propios deseos, esa propia tentación. Así es, pero yo creo que no debes ser parte, no debes alejar esa parte de tu personalidad o de tus fines o de tus propósitos. Ese ego. Vienes a trabajar. Eso es lo que no te debes perder de vista. ¿Cómo te van a calificar? Con los resultados que tengas, no por estar saliendo a cada rato a dar mensajes o todo eso. Yo creo que así debe de ser. Esa es mi formación. Vengo a trabajar. Yo soy técnico, no soy político y eso es lo que me permite a mí todos los días levantarme, revisar mis procesos, mis procedimientos, los pendientes y cuidar, supervisar que se cumplan y estar sobre el personal. ¿Continúa todavía la fiscalía con un halo de corrupción y trabajando usted en ello? Siempre va a haber corrupción, los hay. Hemos, dimos inicio a la vicefiscalía de inspección interna precisamente para acabar con estos temas de corrupción o para darle seguimiento a los temas de corrupción. Hemos emitido varios protocolos, varios circulares, varios acuerdos. Hemos procesado y algunos compañeros no se ha acabado, excompañeros no se ha acabado y no creo acabar, pero sí lo que puedo decirte es que el que lo hace es bajo su propia responsabilidad, no hay una red de cobertura para arriba, el que lo hace es bajo su riesgo y bajo su propia responsabilidad y si es denunciado va a tener sus consecuencias. Tienen la necesidad, no ganan bien. pues estamos en promedio y sí son salarios bajos, sí estoy de acuerdo, yo creo que un policía del Ministerio Público y un perito deben ganar mucho más de lo que hay, pero sin embargo tú cuando entras al servicio público conoces el sueldo y pues estás aceptando que tienes que ganar eso. El área, mejor dicho, existe un área psicológica que esté tratando constantemente a los policías, a los ministeriales, a los fiscales, incluso a las secretarias del Ministerio Público para poder ayudarles a superar esos temas, digo, yo no soy experto en la materia, pero que les generan el ser corruptos o el extorsionar. Mira, para eso son los exámenes de control y confianza, ¿no? Primero ahí detectan ciertas conductas que tal vez son aceptables y nos hacen la recomendación, bueno, esta persona sí es apta para el desempeño en la función, pero tienes que darle un tratamiento a lo mejor de alcoholismo o de control de emociones o de eso, está en niveles, hay alertas ahí que pueden generar eso y te dicen tiene estas restricciones y nosotros como una función pero de la fiscalía porque no hay un área que esté ahí funcionando como tal si pagamos a un consultorio externo para el tratamiento de los compañeros cuando detectan alguna cuestión de neurosis o... Debería de ser interno y debería el Congreso de preocuparse por financiar eso. Ahora lo que vamos a hacer y estamos por echar en marcha este programa es un programa alimenticio. Hay sobrepeso en la fiscalía de varios compañeros entonces por temas de salud así lo recomienda la Secretaría de Trabajo. Quitan ahí la maquinita esa de Coca-Cola que tiene. Y de chatarra. Hay que sustituirla por algo mejor, ¿no? Sí, pero usted va a sentar en un programa y ya estamos por celebrar el convenio con una en particular para efecto de entrar en un proceso alimenticio adecuado de los compañeros de todos, ¿no? Es que sí el ente como tal de la fiscalía debe tener un tratamiento psicológico, nutricional, este... Físico. Físico de toda índole. Así es, sí es importante todos esos procesos sin embargo pues bueno hay que trabajar con lo que hay hay que seguir avanzando muy contento yo con los resultados no como debería de ser todos quisiéramos tener mejores resultados pero yo creo que sí se ha avanzado con la voluntad política el gobernador ha sido muy muy importante porque ese liderazgo ha permitido que todas las instituciones estemos bien coordinadas y como te decía hace rato por lo principal que hay es confianza entre todos Claro, claro yo finalmente quisiera tocar un tema un poquito a lo mejor incómodo este señor que perdió la vida bueno, mejor dicho que perdió la vida a su hijo en Ixcaret y que acusó a la fiscalía de que lo manipularon para que diera el perdón ¿cómo lo tomó el fiscal de Quintana Roo? ¿y qué qué seguimiento le dio? Mira, fue un proceso sí, efectivamente ahí lo que sucedió es y es un tema de norma es un tema de procedimiento él obviamente justificable no 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 sé yo creo que no puedes tener mayor dolor que perder un hijo él pedía que no se le hiciera la necropsia a su hijo entonces el Ministerio Público le decía que no que era obligatorio por la forma como perdió y es donde él pedía de manera ya más emocional que no se fuera a se fuera a practicar la necropsia que le permitieran llevarse el cuerpo de su hijo la MP le explicaba y ahí entraron los malos entendidos o sea es decir la desesperación del padre por obtener el cuerpo rápidamente y poder darle santa sepultura lo obligó a transgredir un procedimiento jurídico es cuando la norma no está de acuerdo con lo justo yo tal vez hubiera hecho lo mismo pero nunca lo obligaron a que él no lo obligamos no, no eso no era real que firmara el perdón sino que se excusara de la de la necropsia que no lo admite el procedimiento sin embargo bueno ya se dio ese mal entendido pero finalmente ya hubo un acuerdo reparatorio ya se arreglaron ya se acabó el problema que bueno que bueno porque al final de cuentas todos estos detalles que de pronto ya no se le da seguimiento quedan en el tintero y mucha gente se queda con la primera impresión que es la denuncia del papá así es si se quedó ahí te comento yo hablé varias veces con él cinco o seis veces hablé con él estuvimos llevando el procedimiento en la mano junto con los abogados victimales en fin ya el proceso ya se dio de manera más adecuada cuando hubo comunicación cuando se explicó por qué el actuar de uno y de otro ya este se dio de manera más terza y finalmente reitero ya firmaron un acuerdo reparatorio y ya se acabó el problema pues bueno y lamentable obviamente lo sucedido es algo como bien dice que no se puede reparar de ninguna manera así es pero finalmente pues ya las partes acordaron y es insistuible perdón la vida pero así es el tema llegaron a un acuerdo al final de cuentas muchas gracias a todos nuestros televidentes por habernos acompañado hoy con el fiscal Oscar Montes de Oca el fiscal de Quintana Roo es una plática que yo tenía muchas ganas de tener desde hace mucho tiempo pero como dije en un principio es un fiscal que no busca los aparadores que trata de cumplir con su responsabilidad da conferencias de prensa masivas a todos los medios difícilmente da una entrevista exclusiva y por eso yo valoro mucho que haya venido aquí a mi casa a su casa y que creo que tiene que haber otras más esperemos que en este próximo gobierno que va a iniciar el 25 de septiembre de este año el poder ejecutivo y el poder legislativo logren ponerse de acuerdo para pues ahora sí que autorizar recursos extraordinarios pero muy indispensables para la inteligencia en la fiscalía es decir para que haya el material humano y la infraestructura también tecnológica y que se pueda con esta inteligencia poder tener un resultado más efectivo claro porque a veces quieren que haga magia el fiscal así es no ya bolita mágica bueno si me la dejaron pero no sirve y bueno como dije en un principio también por algunos querido por otros odiado y otros que dicen bueno ni lo conozco pero al final de cuentas el fiscal no es alguien que tiene que entrar en una lista de popularidad es alguien que simplemente tiene que hacer su trabajo desde donde esté gracias muchas gracias gracias a ti que gusto hasta pronto hasta luego chau 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 chau